Un hombre está bajo custodia de la policía luego de que comenzara a disparar en el aire mientras caminaba por las calles de un barrio en Oleiza, Kansas. La llamada de emergencia se dio en las cercanías de la calle 100 Pasadena Drive. Al llegar al lugar, los agentes comenzaron un enfrentamiento a tiros con el sospechoso. Tras varios minutos, finalmente la situación fue controlada. Además, en el incidente, afortunadamente, nadie resultó herido.